¡Rico! Todos te llaman el pestiburón El rey de los mares alados Todos te llaman el pestiburón El rey del amante dotado Y hoy voy desafiando el amor En busca de alguna sirena ¡Ay, ay, 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 ay! Y voy mordiendo el amor ¡Cuidado, sirena! Ya ha llegado Está desenfrenado Ya llegó el tiburón Soy el rey del amante tiburón El que te come a besos Pero yo soy el rey del amante tiburón El que te come de amor ¡Ay, ay, 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 ay Sirena de amor Y ten cuidado del beso Ay, 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 exceso de amor, que ya llegó el tiburón Encanso a la vida que soy tiburón, que estoy del amor enamorado Sé que encantó a la vida y encantó el amor, que yo soy un tiburón enamorado Ay, 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 bombón, quete como mi amor, que entierro mis dientes, mi amor Ay, 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 quete como mi amor, cuidado sirena Ya ha llegado, está desenfrenado Ya llegó el tiburón Soy el rey de la mar, tiburón, el que te come a besos Pero yo soy el rey del mar, tiburón, el que te come mi amor Ay, 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 bombón, quete como mi amor, y ten cuidado del beso Ay, 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 exceso de amor, que ya llegó el tiburón Y viene el tiburón, que tiene todo, todo en su vida Según la vida está, en soledad Y viene el tiburón, que nunca encuentra las cosas Busca su presa amor, ya llegó Ya llegó el tiburón El rey de la mar, tiburón, el que te come a besos Pero yo soy el rey del mar, tiburón, el que te come mi amor Ay, 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 bombón, mi sirena, mi amor, y ten cuidado del beso Ay, 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 exceso de amor, que ya llegó el tiburón Ay, 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 ay